Ya, sea un testigo. Sí. Bueno, quiero aclarar que, y ahí quiero precisar, no era un apoyo publicitario, no lo he dicho en ningún momento, que haga conocer a los medios su plan de gobierno y su trabajo. Uno. Y dos, yo le he tomado la decisión a título personal. ¿Por qué? Porque el señor Camayo decía que tenía amigos en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué medios son? ¿Quiénes son? Debe responder el señor Camayo. Congresista Arana. Gracias, presidente. Llevó entonces y planificó una reunión con periodistas, amigos del señor Camayo, en los que él no conocía quiénes eran los periodistas, de los que, sin embargo, sí sabía que pueden ayudar a dar a conocer la imagen y el trabajo del señor Chavarri. Desconocía de manera absoluta qué periodistas iban a ser invitados, los amigos del señor Camayo, lo llevó a una reunión en la que no sabía qué periodistas iban a asistir cuando sí sabía que eran periodistas que debían ayudar a posicionar su imagen. Señor testigo. Señor testigo, conteste, por favor. Ya, a ver, vamos a ser claros. Yo le dije al señor Camayo, una vez más, podemos hacer una reunión en tu casa para que un amigo exponga su plan de trabajo porque tú dices que conoces algunos medios de comunicación, periodistas o medios de comunicación, me dice sí. Yo no le he dicho quiénes van a ir, le he dicho dame una lista de qué medios van a ir. Para nada. Y he llegado tarde conforme están los audios. De manera que yo no estoy en condición de decir qué periodistas eran, qué medios eran, y he llegado tarde, como consta en los audios, donde le decía al señor Camayo, no voy a poder ir porque estoy en audiencia, llegaré a partir de las 2 y 30 de la tarde, habré llegado cuarto para las 3 o 3 de la tarde. Entonces no tienen condiciones de informar esto. Congresista Arana. Gracias, presidente. Ya que no sabía con qué periodistas, con qué perfil de periodista siquiera llegó tarde, no sabía con quién se iba a reunir, ¿no? Lo llevó a una reunión con periodistas a ciegas. ¿Por qué no optó en todo caso, si la intención era no en beneficio propio, sino del Ministerio Público? ¿Por qué no optó el señor Inostrosa por pedir que esa reunión se hiciera en el Ministerio Público y tuviera que ser en una reunión oculta? Si el objetivo era inocuo, el propósito era hablar de sus antecedentes, como fiscal, de lo que tenía que decir como fiscal. ¿O consideraba que había algo que ocultar, un delictivo, éticamente incorrecto en esa reunión? Señor testigo. De, digamos, de conceptos, yo le contestaría al señor Congresista con todo respeto de que promover una reunión pública o privada es un derecho constitucional, la libertad de reunión. Y tengo entendido que muchas autoridades hacen reuniones privadas también en otros lugares y con periodistas, y eso no se censura. Entonces, yo me estoy remitiendo a que el señor Camayo me dice que tiene amigos en los medios de comunicación. Hay un pequeño inconveniente, una inquietud del señor Chávez. Le sugiero que haga, que converse. Podría haber sido en su casa, podría ser en el Ministerio Público, podría ser en mi casa, podría haber sido en su casa. Creo que ahí no veo ninguna falta. Congresista. Debo ser reiterativo, presidente, necesariamente por esta última respuesta. O sea, ¿no era la reunión para influir en la elección del próximo fiscal de la Nación? ¿Ese era el propósito? ¿Y eso era un tema privado? ¿O era un tema público? ¿No sabía que era... que el propósito de la reunión era precisamente hacerse del cargo más alto del Ministerio Público? Congresista, le ruego que ya esas preguntas han sido contestadas, pero vamos a darle la palabra al testigo, pero ceñémonos en las preguntas que no sean repetitivas. Tiene la palabra, señor testigo. Bueno, también el concepto. Mire, por mi experiencia, los medios no influyen, o no deberían influir, para la elección en órganos constitucionales, porque ellos no votan. Los que votan son los miembros de la institución. De manera que... de qué influencia habría de esos medios para que tenga la votación un funcionario público. Ninguna. Solamente para hacer conocer su plan de gobierno, su plan de trabajo. Congresista Arana. Gracias, presidente. Para que el señor Inostrosa diga, si más bien esta reunión en casa de Antonio Camayo, quien está sindicado como financista de la mafia de los Cuellos Blancos del puerto, no correspondía más bien al espíritu de este diálogo que se produjo el 7 de febrero del señor Walter Ríos con un personaje que entiendo no se ha identificado en lo que señala el Ministerio Público ya está manejado. Señor testigo, conteste, por favor. Me da pregunta y ya contesté. Me pregunta repetitiva. Congresista Arana, continúe. Que no sean repetitivas, por favor. Eso es todo por ahora, presidente. Y sí quisiera solicitarle pudiera verse un video en relación a los hechos que son materia de investigación. Gracias, presidente. Al momento de la dúplica, ¿algún otro congresista? Una transmisión en vivo de Canal N del Congreso de la República, Sala Francisco Bolognesi, se presenta esta tarde ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, y también el suspendido juez supremo César Inostrosa Pariachi, que en estos instantes está rindiendo su testimonio en torno a los sellos que involucran a Pedro Chávarri y su relación con los audios revelados por... a los que... Tomado la palabra Víctor Andrés García Belaúni. Dependiendo de la justicia y además por delitos irregularidades, ¿no? Estamos hablando de personas de moral dudosa por lo menos, que él tiene que juzgar y encontrarlos si han cometido unos delitos. De tal manera que se supone que el juez penal sea más agudo en sus observaciones y que vaya a una reunión donde no sepa qué periodistas hay, si son asistentes o pulpines del periodismo o realmente pesos pesados, que vaya a una reunión de una casa determinada y que no me importa quiénes van. O se pueden haber o estudiantes del periodismo también, de Basota y Mesa, pero va sin saber quiénes van a ir, si se va a un dueño de un medio de comunicación importante o un periodista freelance, ¿no? O sabe Dios qué. O sea, resulta raro que un magistrado penal de peso y con cierta experiencia vaya, se someta a una reunión de esta naturaleza sin saber quiénes son los que van. Entonces, la pregunta es, y ha hecho referencias el señor Inostrosa a artículos de la Constitución, pero no es, no es, ¿está bien qué cree él que si está bien o está mal que un magistrado supremo experto en derecho penal que juzga a todo tipo de personas y básicamente a delincuentes puedas ir como una mansa paloma a una casa a entrevistarse con periodistas anónimos? O sea, ¿eso es normal? ¿Es así ha actuado siempre en su vida? ¿O es que fue una excepción por tratarse de un amigo común? Señor testigo, para que responda. Señor congresista, creo que ahí fui responsable de no ir temprano, porque si yo hubiera estado a la una y media que era el almuerzo, obviamente hubiera identificado, porque cada uno cuando llega se presenta. Yo he llegado tarde y eso está en los audios, cuando yo hablo que voy a llegar tarde. Entonces, si llego tarde, supongo que se han ido. Aquel quien tendría en todo caso que explicar al señor Chávar quiénes han llegado cuando él estaba ahí y al señor Camayo que es el dueño de casa. Usted tiene razón en hacer la interrogante que usted tiene la preocupación, estoy de acuerdo, pero si hubiera estado puntual, yo le hubiera dicho quiénes son. ¿Otra pregunta, congresista? Tiene la palabra los abogados de las partes si requieren formular algunas preguntas al testigo. No, no puede intervenir congresista. Sí, así es. Muchas gracias. Finalizar la participación del testigo, la presidencia suspende por breve momento la sesión para que procedan a desalojar la sala de sesiones agradeciéndole por su asistencia a la audiencia. Bien, se anuncia entonces la suspensión de la audiencia por unos minutos. Gracias.